¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Tested Switch. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu día y espero que estén muy muy bien. Esta vez, como lo pueden ver, tenemos un par maravilloso. Son los Kawaii 2 de New Balance. No se despeguen del canal porque esta review va a estar bastante bastante buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambos son increíbles y al menos esta primera vez que grabamos este unboxing nos divertimos un montón por todos los datos que sacamos del par. Bien, ahora empecemos hablando por la suela. El patrón que tiene en la suela la verdad es que no se ve tan multidireccional. Se ve más como para detenerte o hacer cambios bruscos de dirección en cuanto hacia adelante o hacia atrás. Lo que llaman los Step Bucks. Pero en realidad yo creo que van a ser multidireccionales. ¿Por qué? Por el tipo de juego que tiene Kawaii Leonard. Este es el Signature 2 de Kawaii Leonard que nos presenta New Balance. Y la verdad es que este par me ha volado la cabeza desde el primer momento. De hecho no me quiero arriesgar, pero de todos los pares que he tenido en todos estos años creo que este es el que más me ha gustado. Aparte del patrón que se ve bastante decente, tengo que aclarar que la durabilidad se ve increíble. Se me hace que este par va a ser muy, 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 muy duradero para canchas de exterior. Y eso emociona un montón porque así no sientes que estás gastando tu dinero. Pero continuando con el par, en la suela podemos ver varios símbolos. Estos símbolos se presentan no solo en el par, sino también en la caja. ¿Qué son estos símbolos? De entrada, antes de llegar a eso, que es el punto más padre de este par, les quiero comentar que el patrón de la suela hace una referencia, o no una referencia, pero está diseñado para que lo puedas agarrar o para que estas, como, no sé, ondas, sean adaptadas a la palma de la mano. Bueno, ¿cómo lo pueden ver en este momento? Acuérdense que a Kawaii Leonard en sus primeros años le decían The Claw, que es la garra, y su primer logo como signature se planteó que era una mano, una mano completa que hacía la forma de una garra porque él jugaba para los Raptors de Toronto. Este guiño de New Balance con ese símbolo me ha gustado un montón, la verdad es que me voló la cabeza. Ahora sí, entrado en los símbolos que hay en la suela. ¿Qué le corresponde al dedo meñique? Es Mercurio. Mercurio está representado con una bolita y dos cueros, como se puede ver aquí. Esa figura es porque Mercurio era el nombre romano para el dios griego Hermes. Hermes era un dios griego que tenía un casco y su casco tenía alitas. También se utilizaba mucho con el bastón con unas serpientes entrelazadas. Les dejo unas imágenes para que lo vean. Viene la palabra intuición, inteligencia y actividad. Después en el dedo anular tenemos la figura o el símbolo del sol, que es un ojo que hace referencia al dios egipcio Ra, que representa la ambición, el éxito y la creatividad. En el dedo medio tenemos la figura que representa o al símbolo de Saturno, que también en los... Saturno era el nombre romano y en los griegos era Cronos. Cronos era uno o fue uno de los titanes en la mitología griega, que es el padre de Zeus, Hades y Poseidón. Y las letras o lo que dice o lo que representa este símbolo son confianza, sabiduría y liderazgo. Después en el dedo índice tenemos a Júpiter. Júpiter es el nombre romano para el dios griego Zeus, que es el dios del trueno. Aquí lo curioso es que esta figura es el número 4 o hace una representación al número 4 y al rayo, que siempre se representa a Zeus, pero también en la cultura nórdica, el jueves es el día de Thor, es el Thursday, por eso así se llama en inglés. Y pues a Thor también se le conoce como el dios del trueno. De hecho creo que mencionan algo así en la película de Marvel, pero no recuerdo bien. Pero esto que les digo es una investigación un poco seria. También en la caja dice que Júpiter significa disciplina, balance e independencia. Ahora en el dedo pulgar tenemos el símbolo de Venus. Venus es el nombre romano que en griego es la diosa afrodita, que es la diosa del amor, la fertilidad, y obviamente es el emblema más grande de lo femenino. Que también obviamente el símbolo representa amor, simpatía y gracia. Y en la parte del huesito o vaya de la base de la palma tenemos a la luna. Esa luna es una luna creciente, que como bien lo mencionan en la caja, también significa coraje, misticismo e imaginación. Así que como pueden ver, nada más con la suela ya nos llevamos un montón de minutos con la explicación de todos los símbolos que aparecen aquí. Eso me ha gustado un buen porque nos ha hecho investigar y más que eso nos ha hecho valorar este gran, gran par. Ahora, explicado lo de la suela, vamos con la amortiguación. La amortiguación no ha cambiado en nada a los tenis de New Balance de básquetbol. Es el Fuel Cell, que ya conocemos, que a primera instancia se siente un poquito rígido, pero como yo he usado varios New Balance con el Fuel Cell, con el tiempo aflojan y no pierden consistencia y responden bastante, bastante bien. Aparte de eso, tiene una placa que aquí se ve, que es de TPU, que va en una forma diferente a la cual no serían acostumbrados, pero ¿eso qué hace? Eso hace que tenga una mejor reacción a la transición y ayuda a la estabilidad del par para que no te lastimes ni la parte de arriba ni la parte del talón. Y eso está bien cool. La verdad es que esta técnica o tecnología ya está comprobada con otros New Balance, así que no me preocupo demasiado en cuanto a esto. En la parte de arriba es donde hay como otro significado. ¿Qué significado? Esta edición o este colorway o este color está inspirado en el nuevo billete de 100 dólares de Estados Unidos. Tiene por una parte el logo nuevo del billete de 100 dólares y por el otro el billete viejo de 100 dólares. Aparte, toda la parte de aquí, o bueno, de entrada la talonera tiene esa línea como antifraude para que veas si un billete es bueno o es falsificado. Y ese detalle la verdad es que se me hizo muy cool. Obviamente los dólares o el dinero de Estados Unidos viene representado también con el color dorado de la placa que tiene en la talonera. Esta placa la verdad es que resalta mucho, 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 mucho. De hecho, yo no creo que un video o una foto le hagan honor a este bello par. Increíblemente yo lo había visto en fotos, hasta en la televisión y lo vi y me gustó un montón, pero cuando lo tienes en tus manos la verdad es que el color es bastante vibrante, es muy muy bueno y la verdad es que te llena la pupila en todos los aspectos. Ahora, este material como tal ya lo habíamos visto en otros modelos también de New Balance, aunque aquí en este par precisamente se le llama Fit Wave Light. ¿Qué significa eso? Es la nueva tecnología que está implementando New Balance para que esto se ajuste por completo a tu pie y no se mueva y sea como si tuvieras un guante o un calcetín bastante ajustado y firma al mismo tiempo. No sabemos si va a funcionar por el momento, hay que llevarlo a cancha y ver su desempeño como tal. Ahora, las agujetas y la forma en como sujetan el tobillo es suficiente, te da mucha confianza, no se siente tan acoginado en la parte de aquí, pero no creo que tu tobillo corra riesgo precisamente por el estabilizador que tiene, la placa de torsión y el soporte que te da esta placa como de plástico igual de TPU dorada que ayuda al talón. De hecho, tu pie cae como a la mitad de la placa justo donde están las letras New Balance, ahí es donde cae el pie, así que tu talón sí se acomoda bastante bien en esta cajita. Ahora la talla, la talla es algo curioso que tienen que saber. Este par en particular es horma de mujer. Cuando quise hacer el pedido ya no habían tallas de hombre o hormas de hombre en mi talla. La verdad es que me ganó el pánico y me puse a buscar y vi que también lo vendían en horma de mujer. Si ustedes no sabían esto, en Estados Unidos las tallas van por números del, no sé, 7, 8, 9, 10, igual que en México, pero ahí no son centímetros. Aquí en México son 9 porque son 29 centímetros, allá no. De hecho, por ejemplo, yo que soy 29 y medio en Estados Unidos, en horma de hombre, soy 11.5. Regularmente las hormas de hombre de México van dos números arriba en Estados Unidos, pero en las hormas de mujer van tres números arriba. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy 29 y medio en centímetros mexicanos, en horma de mujer sería 12.5 centímetros. Y así sucesivamente. Este, como ya lo comenté, esta horma es de mujer. Fui al 12. ¿Por qué al 12 y no al 12.5? Se acaba de decir que soy 9.5. Precisamente porque en todos los New Balance que he comprado he ido medio número abajo. Me ha sobrado un poquito de espacio aquí y de aquí me queda bastante justo o bien a la perfección. No tan justo como para que te lastime. ¿Qué pasó con este? Me lo compré 12 talla de mujer. Y la verdad es que me ha quedado como guante. Es el par que mejor me ha acomodado en el pie de todos los que he tenido de New Balance. Eso se me hizo increíble. Si ustedes lo buscan, mi recomendación es que lo compren en la página de internet. Que pidan la horma de mujer y que vean la tabla porque ahí está la conversión en centímetros. No van a fallar y les va a quedar bastante, bastante bien. Sé que se escucha raro, pero yo tomé un gran riesgo porque quería este color. Y la verdad es que no me equivoqué y me quedó de lujo. Este par me costó $3,300 pesos más envío. En la página de New Balance tenían un descuento del 10%. Así que lo utilicé y me ahorré el envío y los impuestos. Por lo cual me salió casi al mismo precio que está en la página. Tardó en llegar aproximadamente 26 días. No aproximadamente, 26 días exactos. Y la verdad es que me sorprendió mucho que la caja haya llegado en tan buen estado y en tan buen empaque. Que es el primer New Balance que compro, bueno, que compro ahí, que llega en estas condiciones. Todos los demás han llegado en condiciones horribles. La verdad es que ahora sí sentí que valió la pena lo que pagué por este par y lo que esperé. Bien chicos, por el momento sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Y perdón si este video fue un poco largo o la explicación fue un poco brusca. Lo quisimos sacar express porque nos llegó ahorita y nos emocionamos de verlo. Y la verdad es que ya queríamos compartirlo con todos ustedes. Si se nos escapó algún detalle, vendrá en el video del test completo. Si ustedes necesitan agregar algo, por favor pónganlo en la caja de comentarios. Ya saben que nos encanta contestar ahí. Por favor, los invito a que se pasen a seguirnos al Instagram. Ahí tenemos varias cosas. Subimos bastantes, un poquito de cosas diferentes, como más enfocados en NBA. Y hay una interacción mayor con todos ustedes. Por el momento no me queda más que agradecerles. Decirles que se cuiden mucho y que disfruten del básquetbol. Disfruten de las canchas y disfruten de los amigos. Que estén muy bien y nos vemos en otro video de Tested Switch. Gracias. Adiós.